Vamos a perder el bus, Ozge. Quizás Timuchín ya se fue a clases. No, hoy no tiene clases en la tarde. ¡Ya llegó! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! Hola, preciosa. Hola. Esperamos al hermano de Berfu. Estudia aquí. Saldremos un rato. ¿Quieren venir? No, yo debo ir a casa. Iré contigo. Oye, ¿qué vas a hacer con Gulsun? Tranquila, ya tengo todo bajo control. Pero si te llama, debes seguir el juego, ¿entendido? Está bien. Podemos irnos. Mehmet está listo, papá. Ven, cariño. Ven. Iremos juntos a dar un paseo. Si nos atrasamos, serás la primera en saberlo, ¿sí? De acuerdo. Que se diviertan mucho. Despídete de mamá. Adiós, hijo. Nos vemos.